Por acá anda la tuya con el otro, le dicen a Patrick Bollert en las redes sociales. Entérate qué más le dijeron aquí en La Mordilla. Oye, a mí sí me duele este tema, a mí sí me ha afectado esta ruptura. Pero ¿por qué? Lo sigo diciendo porque yo creí que iba a estar hasta bien, pues. No sé si al final de sus días, pero yo siempre pensé que ellos iban a estar. Yo digo, mira a la Gaby, ya mira con su patria contenta. Yo pienso que la gente me llamó la atención también la ruptura. A mí me llamó bastante la atención cuando se dejaron. La gente te pone demasiada carga a la palabra juntos hasta que la muerte los separe. Porque es una carga emocional como demasiado fuerte. Pero yo comparto contigo el hecho de que pensé que iban a estar juntos muchísimos años. Porque yo pienso que todas las personas que hemos tenido relaciones de... Ya cuando tú y yo la llevas a ese punto de matrimonio, tú piensas que es alguien con quien te va a quedar. Pero si no, bueno, no hay que seguir. Y Gaby te está... Siguiendo. Siguiendo. A mí me gusta su estilo. Que ella en verdad siempre frentea sus cosas y ella dice, lo que yo gozo, ustedes lo sufren. Entonces, aquí se pone de manifiesto ciertos puntos. Dos personas cuando son iguales, generalmente cuando son iguales, al principio pueden congeniar y todo bien, pero te das cuenta que la cosa no funciona, porque aquí vemos algo. Porque ellos... Porque acuérdate que cuando ellos empezaron estaban con los trips, con la fotografía, con el contenido. No, no, no. Pero iguales por lo menos en el sentido de qué es lo que quiero en este momento. ¿Entiendes? ¿Qué quiero con mi vida? Quiero viajar, quiero hacer contenido. Ya, ya, ya. Me va a cambiar el tema. Segundo día del año y ya voy a coger radio con nosotros. No, no, no. Tienes que simplemente escuchar lo que voy a decir y cuando yo termine, ahí tratar de entender. Y después discernir entre lo bueno y lo malo. Realmente como que a mí me desespera, me da como claustroférico. Ellos son iguales porque quieren lo mismo. Pero no, porque ellos podemos hacer lo mismo. Si todas las parejas quieren eso. No, no, no. Entonces, nosotros los tres somos los mismos, somos iguales. No, 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 no. Mira, ellos se dedicaban a eso. Compartían cosas en común. Ok, pero ¿a qué se dedicaban? A crear contenido para empresas. O sea, que los dos doctores nos cuentan juntos porque son iguales. Pero querían en ese momento lo mismo, porque tú puedes tener una pareja, pero tú quieres hacer una cosa y tu pareja quiere hacer otra. Y eso está bien, que hagan lo que les diga nada. Está perfecto, por eso te lo digo. Pero a lo que voy es que ellos empezaron muy bien. Y tú sabes que cuando personas viajan, refuerzan lazos. Eso lo dijiste ayer. Eso sí es verdad. No, no lo dije ayer, lo dije una vez. De repente se separaron cuando todo el mundo creía que esa pareja iba. Estaba bien, pues. Sí, exacto. No sé, hacia el infinito. Lo que veíamos nosotros a través de las redes sociales es que hacían lo mismo. Patrick estaba en Panamá y Gaby estaba con su nueva pareja también en Panamá. Entonces la gente, porque la gente es lisa, le fueron a escribir. Eso es una de migración. Le fueron a escribir a Patrick que, oye, por acá anda la tuya con el otro. ¿Tú puedes creer? Qué feo. Ella no es de él. 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 Pensando por ahí. Ella es la señora Gabriela Garrido, propiedad de ella misma. Y ella está a sí misma con el nuevo sumismo. Que es el chico Víctor este que sigue Michelle, sigue a Víctor, no sé por qué. La hermana Orlando, sigue a Víctor. No entiendo por qué. No entiendo. Pero será porque ella cuando sube la foto lo taguea. Si uno va ahí que le da y lo sigue. Cristian, el biógrafo. También lo sigue. No entiendo por qué sigue a Víctor. Y Víctor, así que ya está diciendo quién es. Y esta gente por qué me sigue a mí. ¿Ellos quiénes son? ¿Por qué? La verdad que sí, estaba bien emocionada. Pero bueno, son cosas que pasan. Que ellos oficialmente están divorciados. Porque esta separación de ellos viene ya de hace más de un año. ¿Cuál es lo mejor que viene a Panamá para ya finiquitar esos papeleos que lo que falta? Cierto, porque hay que finiquitar esos papeleos. Sí, claro, tienes que hacer esos papeleos. Pero bueno, si bien los comentarios a la gente hay veces que le cuesta aceptar que las parejas se separan. Entonces cuando la ven con uno, aprovechan ahí para tirar la cizaña y todo. A mí me costó que ellos se dejaran, la verdad. Porque yo juro ahí, qué chulo, mira, qué bien, ya mira al final. Que Patrick no suba, que él está con alguien también. Nosotros no lo sabemos hoy, yo estoy especulando. Pero si Gaby tiene pareja, él también está en todo su derecho de tener pareja. Y si quiere la suba y si no quiere no lo sube y punto. Ya, total. Sí, entonces al final vale bestia con el pobre pelado que también viene a gustar también sus vacaciones con su hermano, con su familia. Y aparte que también la gente está creando una situación tensa donde no la hay. Porque ellos han dicho 376 veces que iban a acabar un bien. Exacto. Pero todo bien, todo cool, la empresa todo para adelante, nada ha pasado. Y la gente... Y acuérdate que ellos también se siguen viendo las caras porque comparten la custodia de Baldor, que es el perro que tienen en conjunto. Capaz, patria, sabía que venía Gaby para diciembre con el pelado que no sé qué y todo. Y la gente le dice, voy a catar la tuya rueda. Claro. Y capaz que dice, hasta ellos mismos se pusieron de acuerdo. Yo he parqueado con una ex y con el novio actual. Con una ex y con el novio del momento de ella. Yo he parqueado con una ex mía y con su novio del momento. En su casa, en su aparte, en la zona de borrón. No, de salida y cosas así. Normal, para mí eso es normal. Siempre y cuando la relación esté bien. Porque... Tú vives rico, tú estás rico. Entonces la gente aquí, ¿qué? Oye, y esa gente que se va de vacaciones con toda la familia y tal. Y que el esposo actual, el ex esposo, el ex esposo. Señora de borrón, eso es diferente. Que usted me diga que las vacaciones de Marc Anthony con Nadia y J-Lo y Ben Affle y Jennifer Garner y ahí nos vamos. Eso es una cosa... Otra cosa. Un coaster gigante en donde va mucha gente. Eso es un coaster grande. Pero acá sería entonces en un Uber donde iría entonces Patrick, Gaby. Patrick, adelante. Patrick, adelante. Hasta en Manabal está solo, Patrick, adelante, solo con Valdor. No, no, no. Patrick, adelante. Ameja Valdor. Gaby con el muchacho Víctor. Y Valdor. Y Valdor. Chicos, hablando de otra ruptura, pero esta es una ruptura internacional. Esa sí me dolió de verdad. Esa te dolió de verdad también. Esa no te descuardo. No, no, esa sí. Rauw Alejandro rompe el silencio y dice la verdad de la verdad de la verdad. No hubo ningún tipo de infidelidad y que fue todo un invento. Que ellos se habían separado hace bastante tiempo antes de que se sepa la relación, pero después empezaron a tirar noticias. Es que hiciera pública. O sea, ellos se habían separado mucho antes de que hiciera público. Exacto. Y cuando salió una noticia empezaron a salir 30 más según Rauw Alejandro. Empezaron a decir cosas que no eran. Como que la infidelidad y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y ahora a raíz de eso Rauw Alejandro dijo que no le pasa más. Porque uno escarmienta por cabeza propia. Y no por cabeza de otro. Exacto. Pero yo no entendí. Y que él no va a permitir que abren más mierda. Exacto. Que yo estoy trabajando, cabrón. Yo no voy a permitir que me estén hablando mierda. Rauw Alejandro yo creo que está bastante dolido. Y él siente como que en el fondo de su corazón que algún día puede volver con esa mano. Yo digo que Rosalía ya dijo, mira, rey muerto, rey puesto. Vamos a Rauw Alejandro. Va a estar espacito al lado para que le ponga la mano y que va a la papi que no se queda. Ahora sí. Y atrás va Rosalía con Jeremy, sus cajas de cigarrillos y el gato de Rauw. ¿Y usted piensa que si yo estoy aquí es para joder a la gente? No, es porque necesito y me tengo que hacer sentir. Cuéntate lo que le pasó a Anuel porque parece que lo quieren demandar. Sí, así mismo. Por Liso. Ok, ellos para promover un disco contratan a una agencia y a la agencia no le pagaron. Entonces esa agencia pagó a otra gente. Para que hicieran todo el trabajo de mercadeo. Sí, pero lo que yo no entiendo es que... Un millón ochocientos sesenta y cuatro mil dólares es lo que debe presuntamente a la agencia por no pagar por la promoción del... ¿Cuál fue la canción o el disco? Del disco. Es un disco... Las leyendas nunca mueren. Esa era. Era Las leyendas nunca mueren y la empresa publicitaria asegura que pagó a la compañía Ultimate Fighting Championship, que es la UFC, esta suma. Entonces imagínense ustedes lo que va a pasar. Esta noticia ya la habíamos dado aquí cuando ellos recién anunciaron que venía la demanda. Ahora ya entonces está... Porque dice que nada más pagó un porcentaje y ellos están esperando ya que se culmine el pago. Algo vino con esa y dije, hey, ¿cuánto es? Dije, son cien y dije, tengo veinte para ti. Nuevecientos sesenta mil dólares para promocionar el álbum. Y ellos ahora lo que busca es como que dice su reembolso. Pero es como dice Cayo, cuando tú agarras y pones la cantidad de dinero para luego decir, yo voy a... Dije, bueno, ¿cuánto tengo que ponerte? Ah, no, que es un millón, que es novecientos mil. Y el retorno de ganancia de eso es como nada. Claro, el retorno de ganancia es nada, pero tú tienes que poner un millón de dólares de tu bolsillo. Eso está bien raro. Pero bueno, mordito. Ya sabemos, activen la campanita, dejen sus comentarios y compartan este video. Chao. Chao.